Perdido entre Nehuen y Las Viquis, que se va a jugar por la liga local de volei aquí en el gimnasio municipal Enrique Moscón y la tarde de domingo. Las Viquis con la camiseta verde limón, Nehuen con la camiseta lila con los dibujos amarillos y rojos. Arranca el juego con Nehuen en el saque, hay buena recepción, viene el armado, la pelota quedó algo atrás, igual el remate, el toquecito que hace pasar la bola. Viene el armado, el remate de zaguero, hay recepción, otra vez el toque muy alta, mucho más altura tienen las chicas de Las Viquis y de esa forma definieron el punto. Las Viquis en el saque. Viene el saque, la pelota al fondo, fue defectuosa la recepción, se corrigió, pasó de campo, viene el armado, la pelota alta, muy alta, especial para el remate, pero hubo un error no forzado, el tanto para Nehuen, hay empate. Nehuen en el saque, la pelota salta, va al fondo, hay recepción, no fue buena la devolución sobre la red, no va de vuelta, no había dado la orden el árbitro, se juega nuevamente el tanto, va el saque, tiene buena la pelota al fondo, hay recepción, viene el armado, el remate al fondo otra vez, hay armado el toque, la pelota que alcanzó a pasar, otra vez el armado, el toquecito para que pase la pelota afuera, el tanto para Las Viquis. El tanto de saque para Las Viquis, hay recepción, hay armado el toque, recepción del otro lado, levantaron la pelota que quedó sobre la red, hubo un toquecito, pero también tocó la red, el tanto para Nehuen.